¿Casada? Pues sí, un acta de matrimonio en algún archivero lo dice. No recuerdo ni dónde quedó. Eso sí, hubo una buena fiesta que pagaron mis papás y mis suegras nos regalaron el viaje. No, el vestido de novia ya no me queda. Cuando te casas tiendes a engordar por todo, los hijos deforman el abdomen y bueno, con las preocupaciones y el estrés, ya ves, pero lo vendí por internet. Si lo hacemos seguido, los hombres tienen que sacar sus necesidades por algún lado, mejor con una que sabrá Dios con quién. Aparte, como él dice, debo pagar el débito conyugal porque él aporta todo para la casa. Pobre, ¿la lleva difícil? No me gusta tanto. Lo hago porque él quiere. Me molestan los jadeos y el sudor. Además, una mujer decente no puede andar de loca con que le gusta eso. Luego, la cama hace ruido y donde se despiertan los niños, seguro me toca quedarme con ellos hasta la madrugada mientras él ronca. ¿Otro hijo? No, no, no. Ni en sueños. Yo no quiero otro embarazo. Apenas tengo las mañanas libres. Soltera, pero no virgen. Mi primera vez fue a los 13. Él tenía 14 y no teníamos idea de nada. Hasta eso me acompañó con un doctor que al entrar a su consultorio nos vio feo, me recetó una inyección y no pasó a mayores. Soy maestra. De vez en cuando voy con mis amigos a algún bar o de día de campo. Y puede que termine la noche en un motel, pero nadie se entera. Al principio me daba pena. Yo misma creía que me rebajaba pensando que los hombres me juzgarían por ser, como decía mi abuela, de cascos lígidos. Luego, por todo lo contrario, si yo me negaba a hacerlo, porque no tenía ganas, para entonces ya me habían etiquetado de puta. Con los años, he superado a cualquier juicio. Ahora me importa solo mi conciencia y la paso muy bien conmigo misma. Gobierno de México La campanita y la falta huérrea y la falta huérrea Gracias.